Un nuevo golpe dieron las autoridades a las bandas que delinquen en el suroeste del departamento al capturar a 32 personas en Ciudad Bolívar. Los capturados son señalados de pertenecer a la banda La Cabaña. Entre los capturados está alias Tío Rico, presunto cabecilla de la organización encargado del tráfico de estupefacientes en varios municipios de esta subregión antioqueña. Por muchos años estas 32 personas entre los 19 y los 66 años de edad delinquieron en Ciudad Bolívar sin Dios y sin ley. Si ustedes hablan con la gente en Ciudad Bolívar, muchos de estos detenidos ayer eran considerados intocables, eran unas figuras de la delincuencia local que pensaba la gente estaban más allá de la ley y que no iban a tener ningún tipo de responsabilidad. Sin embargo, todos fueron capturados en una redada y deberán responder por concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En nuestros allanamientos se incautan 5 kilos, aproximadamente más de 5 kilos de clorhidrato o cocaína. Allí todo el proceso de investigación nos permite identificar que estos sujetos vendían en instalaciones fijas, o sea en sus casas, pero también utilizaban menores y correos en motocicletas en donde distribuían tanto en la parte urbana como rural. En 2015 se han realizado 29 operaciones de este tipo en el suroeste antioqueño, 9 de ellas en Ciudad Bolívar.